El diputado Walter Espinosa dio a conocer que la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional ya iniciaron las consultas sobre la iniciativa de ley rótulo y espera que esta no se dé con fines recaudatorias. Va a ser nuevamente un punto más de la parte recaudatoria, ¿verdad? Y esta iniciativa de rótulo pues tiene años de años atrás que han querido promoverla. Hoy en día se está discutiendo, se está hablando y se está haciendo las consultas respectivas ante la comisión. En sí, la fundamentación o la exposición de motivos que esta iniciativa te habla es acerca de la regulación y el ordenamiento de los rótulos, ¿verdad? O sea, es cambiar el paisaje en sí, supuestamente, ¿verdad?, de la instalación de estos rótulos. Pero estemos claros que hoy en día las alcaldías, porque esto es a nivel nacional, los 153 municipios, especialmente Managua o las cabeceras departamentales, tienen que estar adaptadas en cómo buscar un buen ordenamiento, especialmente aquí en la capital, porque aquí tenemos pistas que los rótulos o las instalaciones de los rótulos ya no sean, ya sean de diferentes longitudes, ¿verdad?, tamaño y medida, en cuanto a su instalación, porque ¿qué es lo que te provoca tapar las señales de tránsito? Y provoca más allá accidentes, que es lo que hemos visto en un sinnúmero de ocasiones. Entonces, esperemos que realmente, una vez que aprueben la ley de rótulos, sea realmente que los municipios, la parte administrativa, la parte de medio ambiente y urbanismo, se dedique realmente a un buen ordenamiento de la instalación de los rótulos, porque aquí hay un verdadero desorden existente. No es que signifique, ¿verdad?, y esperemos que no sea la ansiedad de recaudación, sino que sea un buen trabajo que hagan en el territorio, en las diferentes pistas, con este procedimiento de la instalación o desinstalación de los rótulos, para que haya un verdadero orden. Espinosa agrega que entre los que han participado en las consultas está la alcaldesa de Managua. Se presentó la señora alcaldesa de Managua con el director de Urbanismo y Medio Ambiente, participó también Amunic, ¿verdad?, y definitivamente, pues, Inifón. Son una de las partes, pues, que se le hizo la consulta, vinieron a dar su aporte y definitivamente, pues, este servidor le dijo que espero que no se trate de algo recaudatorio. Noticias 12, Darlene Tellez.